Hola, soy Jonathan Espericuete y les quería mandar un saludo a toda la afición del Villarreal y pues que vengo a demostrar y a aportar todo mi esfuerzo y mi talento al club. Pues la verdad me sentí muy a gusto ahorita con el recibimiento de la gente de aquí del Villarreal y de los compañeros también. Me sentí muy cómodo y creo que me va a ir muy bien este equipo. Pues yo vengo a demostrar de lo que estoy hecho, para lo que he trabajado toda mi vida que es siempre venir a jugar a Europa. Gracias a Dios se me dio la oportunidad aquí, el Villarreal me dio la oportunidad y pues ahora a darle con todo aquí en este nuevo reto. Fue ahí, salió de repente un interés de ellos con el club y gracias a Dios se pudo concretar esto y pues ahora ya estoy acá. Es un desafío y un sueño para mí que he estado luchando toda mi vida. ¿Tiene, no? Sí, 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 está allí hoy aquí y ahora con mi llegada pues ahora ya vamos a estar tres y esperemos que nos vaya muy bien. Mi objetivo siempre va a ser todos los llamados que se puedan en mi categoría o en categorías más grandes, siempre estar presentes y jugar los torneos más importantes con mi selección y ganarlo. Sí, 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 claro, tratar de aportar ahora que el equipo donde yo voy a estar, donde voy a empezar, pues tenemos que ascender, tenemos que quedar campeones y después un sueño también va a ser jugar en primera división acá. Gracias.